Si en este momento te preguntamos por el país que guarda más misterios en el mundo, ¿cuál sería tu respuesta? Si fuiste de los que sin pensarlo, respondió Perú, estamos completamente de acuerdo contigo. Y es que, ¿cómo no estarlo? Este país ubicado al oeste de América del Sur, es uno de los más diversos y multiculturales del mundo. No solo guarda 12 tesoros considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sino también una serie de misterios ancestrales. Para muestra, las líneas de Nazca, impresionantes geoglifos de hasta 300 metros de altura, cuyo origen incluso ha llegado a ser atribuido a los alienígenas. Podemos mencionar también la Piedra de los Doce Ángulos, en Cusco, el tesoro del lago Titicaca, las monumentales huacas de la cultura mochica, o todas las historias alrededor de las ruinas que dejó el pueblo inca, como muestra de su esplendor y complejidad arquitectónica. Moray, Sacsayhuaman, Vaya, el mismo Machu Picchu, y una larga lista de etcéteras. De entre todas estas misteriosas historias, hay una que hoy ha llamado en especial nuestra atención, la de un candelabro de 181 metros, tallado en el suelo, al norte de la península de Paracas, en la bahía de Pisco, Perú. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo El candelabro de Paracas es un geoglifo que presumiblemente data del 200 a.C. Esto se infiere debido a la cerámica que fue desenterrada en las inmediaciones. Está ubicado en las laderas de la costa peruana y fue realizado con precisión, cortando un metro de 4,30 centímetros de profundidad, aproximadamente en el suelo de la bahía de Pisco. Aunque en algunas zonas la arena lo ha cubierto hasta un metro. Un examen detallado a los surcos de su hechura reveló una costra blanquecina con la capacidad de hacer al candelabro resplandecer bajo la luz del sol. Sumado a que puede verse desde el mar a una distancia de 20 kilómetros. Este impresionante geoglifo deja a quienes tienen la suerte de haberlo observado con la boca abierta. El candelabro de Paracas recibe nombre gracias a su misteriosa apariencia de candelabro de tres brazos. Comienza con un solo tallo en la parte inferior, para después dividirse en tres ramas más pequeñas, y cada una de ellas se separa nuevamente. Aunque hay quienes dicen también que se parece a un tridente, y hasta a un cactus. Se ha especulado mucho sobre su origen y su propósito. Por ejemplo, los conquistadores llegaron a pensar que este representaba a la Santísima Trinidad. Para ellos fue señal de un buen augurio y una motivación para continuar con su colonización. Por su parte, el investigador de folclor Tony Morrison, en su análisis sobre el candelabro, sugiere que su propósito pudo haber sido el de orientar a los marineros que llegaban al litoral de Paracas, esto basado en una serie de entrevistas a los locales. Por su parte, el escritor peruano Beltrán García planteó al candelabro como un sismógrafo gigantesco, capaz de registrar ondas telúricas y choques sísmicos provenientes no solo del Perú, sino de todo el planeta. De las teorías con más fuerza, tenemos aquella que plantea. El candelabro de Paracas bien podría representar el artefacto en poder del creador Viracocha, perteneciente a la mitología inca. Viracocha es la gran deidad creadora, una de las más importantes del panteón inca, y era visto como la sustancia de la que se crean todas las cosas. Íntimamente asociado con el mar, creó el universo, el sol, la luna y las estrellas, el tiempo y la civilización misma. Adorado como dios de las tormentas, es representado llevando un sol por corona, con rayos en ambas manos y lágrimas cayendo de sus ojos como lluvia. Según los registros mitológicos, Viracocha surgió del lago Titicaca y trajo luz durante los tiempos de oscuridad. Desapareció al otro lado del océano Pacífico, prometiendo regresar cuando hubiera problemas. Entonces, la existencia del candelabro puede haber sido un intento de guiarlo hacia la gente de Paracas para asegurarse de que los ayudaría en tiempos de problemas, como lo prometió. Otra teoría nada descabellada, sugiere que astrónomos de la cultura nazca, construyeron este geoglifo, asociado a la constelación de la Cruz del Sur, conocida también como la Cruz de los Navegantes. Esto para indicar a los marinos del hemisferio sur, la ubicación del polo austral. Podría decirse que de lo único que se tiene seguridad, es de que dada su posición e inclinación, su propósito es el ser vista, desde lejos en el mar. Por supuesto que también existen otras ideas más alocadas sobre la concepción del geoglifo. Una de ellas dice que el candelabro de Paracas, representa a la planta alucinógena conocida como Jimson Wheat. En esta historia se sugiere que los antiguos habitantes de la región de Paracas, viajaron a lo que ahora es California, para recolectar esta hierba, que les provocaba un efecto alucinógeno al remojarse en agua. Tal como sucedió con las líneas de Nazca, el candelabro de Paracas, no se ha salvado de las teorías sobrenaturales y extraterrestres. Se cuenta que en 1927, el arqueólogo Julio César Tello, descubrió al pie del candelabro en tierros, donde algunos de los cuerpos no correspondían a la complexión ni a la biología humana. Estas historias alimentaron todo tipo de creencias, que apuntaban a los extraterrestres como los realizadores de este geoglifo. Investigadores del fenómeno como Von Daniken o L. Taylor Hansen, apuntan que se trata de una señal, hacia un gigantesco puerto sideral para naves extraterrestres, ubicado en el área donde se encuentran las líneas de Nazca. ¿Por qué ha permanecido visible durante todos estos años? Aunque nos gustaría atribuir su resistencia a magia ancestral o tecnología fuera de este mundo, la verdadera razón es un poco más simple. La dirección del candelabro, junto con el viento y el agua marina, han creado sobre él una gruesa capa cristalina que lo ha mantenido durante todo este tiempo. Entonces, ¿un símbolo divino, un sismógrafo gigantesco o una herramienta de navegación para los marineros? ¿La señal de algún tesoro escondido por los piratas europeos que asolaron las costas americanas o extraterrestres? A ciencia cierta, no se sabe, y el debate continúa después de todos estos años. ¿Tú por cuál teoría te inclinas? Deja tu comentario. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo